¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo logro, seguimos jugando Dishonored, en concreto estamos jugando al DLC el cuchillo de Dunwall y en esta ocasión os voy a mostrar como conseguir el logro llamado Corazón de Piedra, en el cual tenemos que ir a hablar con la estatua de Delilah que está en la finca del procurador Tims. Pues bien, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir hasta la finca del procurador, vamos al último piso y vamos a ver la estatua al lado de su despacho, yo creo que es su despacho, pero bueno, no sé si es el del segundo piso o el del tercero, es donde nos lo encontramos hablando con la sirvienta, pues en la habitación de al lado vamos a ver una estatua y tenemos que hablar con ella, termina la conversación y nos dan el logro, tan fácil como eso. Y nada, espero que os sirva de ayuda, like si os gusta el vídeo, suscribiros para más contenido y nos vemos en el siguiente logro, chao. ¡Suscríbete! ¿Quién eres? Comprendo tu curiosidad. Soy extraña. Fui aprendiz de panadera en Danual Tower, amiga de Jessamine cuando éramos niñas. Luego me labré una reputación como pintora. Ahora soy evidentemente algo mucho más grande. Espero que estés satisfecho, porque no tendrás más. Debería matarte. Pero me limitaré a hacerte una advertencia por mis hermanas, que quedaron muy impresionadas contigo en otro tiempo. No te acerques a mí. Se avecinan grandes cambios y espero que no interfieras. Tengo influencia en lugares que no esperarías. En cuanto a Arnold Teams, haz lo que quieras. No le guardaré rencor. He acabado con él. ¿Esa es a la que estabas buscando? Pues... Es un poco arpía. Y el arte no sirve de nada. No.